partido extraño ciclotímico y con muchas cosas que comentar futbolísticamente no todas buenas o la mayoría malas por parte del Atlético de Madrid pero partido que una vez más queda condicionado por la actuación de ese señor al que llaman árbitro y que vuelve a ser muy lamentable yo pensaba decir algo incluso con el marcador a favor o habiendo empatado o perdido da igual independiente del resultado por la forma tan extraña que ha llevado el partido pero la decisión que lo condiciona al final ese penalti entre comillas es inexplicable ni estas cosas que es que dicen en verano de reglamento ni historias no hay por dónde cogerlos una cosa que no es que ni siquiera reclama el equipo contrario yo a mí me aburre ya esto llevo un tiempo bastante desganado con esto el fútbol con todo lo que se ha convertido este espectáculo de circo por y para gente muy básica con la que yo no yo no yo no concuerdo o sea a mí o sea a mí podríamos haber perdido el partido a ti no ha jugado bien bueno jugado muy bien al principio pero pero a raíz de a raíz de ese gol ha entrado en esa dinámica tan extraña de no saber de no saber qué hacer o sea de tener balón no sabe qué hacer con él a llevar el balón sin ritmo y sin sin la intención de meter gol lo intenta hacer cada vez que se pone por ante el marcador en los últimos años y siempre acaba igual siempre acaba con un error de de algún delantero de algún centrocampista un pase estúpido un no meter la pierna un casi siempre jugadas de ataque que lo que provoca son jugadas del equipo contrario hoy el Atlético de Madrid ha metido al levante en el partido después de salir muy bien concentrados intensos jugando muy bien al fútbol manteniendo el ritmo imponiendo la la forma de jugar te pones por ante el marcador y te deja así de esto que llaman el pasito tal yo no veo un pasito atrás yo lo que veo es un cambio de un cambio en la forma de jugar un cambio en la mentalidad un querer que pase el tiempo sin que ocurra nada que es que es estúpido porque no funciona no no porque me parezca bien o mal desde un punto de vista ético sino porque hemos visto que no funciona pero insisto todo esto queda en segundo plano es que me parece ridículo hablar de fútbol cuando el árbitro ha hecho lo que ha hecho vamos allá de las tarjetas estúpidas de los pisotones que un pisotones con tarjeta amarilla y 30 segundos después en dirección contraria no lo es la expulsión de simeones yo no sé que le habrá dicho que vamos en fin bueno todo 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 eso incluso todo eso queda eclipsado por la jugada del penalti que no hay por dónde no hay por dónde cogerlo en fin paso de hablar de fútbol paso a hablar de pues nada el levante 2 atlético de madrid 2 y que se puede decir este partido pues nada felicitar al levante porque la verdad es que ha hecho un fichaje maravilloso o sea yo nunca he visto a alguien intervenir tanto en el partido como ha conseguido a base de bueno pues empuje de protagonismo de lucha pues inventarse un penalti como ha conseguido olvidarse de dos yo creo que cuando un equipo hace diez faltas y le sacan seis tarjetas amarillas y expulsan a tu entrenador y el otro hace 14 faltas y sólo tiene una amarilla pues el gran protagonista y por eso felicito al levante ha sido gonzalo fuertes pedazo de árbitro me parece uno de los árbitros más ridículos espantosos penosos con afán de protagonismo un ser que bueno pues no sé que se ha ido al bar a ver el penalti inventado eso no era penalti pero es que ha habido dos penaltis en los minutos previos y ni siquiera los ha revisado y luego es afán yo cuando empezó el partido y veo que el levante empieza a sacudir y que no pasa nada y morales pisotea a no sé quién ha sido hermoso y no pasa nada y veo que en la primera falta es amarilla y en la del atleti y en la segunda es amarilla y en la tercera es amarilla y los de levante siguen haciendo faltas hostias yo yo debe llevar las espines las piernas después como bueno como un coladero o sea las leches que le han dado no pasa nada pepe lueste le tendría que haber expulsado tres veces tres veces no pasa nada está el amigo gonzález fuerte que es un pedazo de fichaje es ridícula esta liga es ridículo el bar yo entiendo que si el barcelona está fatal y perdió y en madrid ayer empató con el osasuna hay que frenar al eti antes de que se pueda ir lo entiendo pero pero estos arbitrajes de verdad con el bar por medio con dos penaltis que no se revisan una mano clarísima clarísima que no se revisa y luego pita una en la que es un rechazo en que no hay ocasión y es totalmente voluntaria dice bueno es penalti vale pues si eso es penalti la jugada anterior justamente era penalti luego esa segunda no se hubiera producido es una vergüenza este arbitraje una vergüenza y luego iba por el cholo yo no sé tenía ahí yo es verdad que la fusario porque nunca en la vida ningún entrenador ha pedido ni ha hecho espavientos ni grita ni pide que saque una tarjeta amarilla cuando un jugador suyo casi le dejan cojo eso no lo hace nunca ningún entrenador sólo lo hace el cholo por eso está bien expulsado es ridículo hablar del partido es ridículo hablar de incluso de esta liga así que buenas noches qué tal amigos cómo estáis pues imagino que mal no la verdad que un partido en el que no hemos estado bien eso está claro pero que también ha sido un partido totalmente condicionado por un señor pelón que nos ha hecho la vida imposible con un arbitraje absolutamente mezquino ha sido el arbitraje lamentable desde el minuto uno bueno por un lado creo que nos falta encontrar un padrón de juego una continuidad en el juego una fiabilidad durante los 90 minutos o sea jugamos muy bien pero a ratitos microciclos hay que tenemos sueltos que jugamos muy bien porque tenemos gente buenísima desde luego de muchísima calidad pero que luego no le damos esa continuidad y que es algo que durante tanto tiempo ha sido seño de identidad de nuestro equipo es algo que tenemos que encontrar sin duda yo creo que ayer no no funcionó el medio centro no no teníamos ese control del partido lo perdimos muchas veces incluso teniendo el marcador a favor y yo creo que eso es una cosa que tenemos que evitar pero evidentemente es un partido como digo está condicionado por este señor pelón que nos ha hecho la vida imposible con las faltas con sobre todo con la distribución de las tarjetas que ha sido absolutamente demencial o sea la misma acción es tarjeta para hermoso pero no para morales acciones calcadas no y nosotros no sacaba tarjeta nos penalizaban prácticamente tarjeta por falta y no solamente en este partido está ocurriendo durante toda la temporada y me parece que es somos uno de los equipos que menos faltas hemos hecho por ahí estaba la estadística no me la sé exactamente que menos faltas ha hecho durante la temporada pero que más tarjetas tiene eso no puede ser hay ahí algo que falla esos son datos no son opiniones bueno tenemos que seguir mejorando ellos pues un equipo incómodo como siempre no además pues tienen sus jugadores la verdad que el levante jugó con franqueza ahí en el lateral izquierdo tienen jugadores pues bastante interesantes como robert pierre que parece que te va a sacar la guillotina y en cualquier momento o bardi bardi superstar parecía según maldini por cierto no sé si se dieron cuenta de una cosa cuántas veces nos repitieron las bajas del levante falta fulano mengano menero el otro hasta jaime primero conquistador creo que llegó a mencionar en una ocasión maldini donde dijeron no el entrador la tiene que hacer un sudoku 16 veces dijeron lo del sudoku bueno de simeone que tuvo que hacer un cuadernillo de esos de los de o conde oro no bueno también nos falta alemán nos falta llorente nos falta sabis pero eso no decían nada en fin bueno que esto es el pan nuestro de cada día señores que así va a ser toda la temporada así que nada nos lamemos un poquito las heridas al calvo este asqueroso que le den y nosotros la vez arriba y a upalet y señores vamos a por todas hola qué tal buenas noches no no me ha gustado nada lo que he visto o sea a nivel de a nivel de juego a nivel de intensidad y bueno evidentemente en cuanto al árbitro pues bueno bastante lamentable yo creo que el primer penalti es pero el segundo en absoluto es decir él es absolutamente involuntaria la parte superior del brazo está pegada está pegada al cuerpo no 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 interrumpe una jugada no va el balón a puerta si fuera el balón a puerta sería penalti pero es que no va el balón a puerta no está interrumpiendo una jugada es absolutamente involuntario es decir no no me hablen por favor del del reglamento si un día es uno y otro día es otro vale es decir o sea yo creo que además habría que verlo es decir yo tampoco tampoco lo he visto bien pero creo que hay una una mano parecida en el área del levante justo antes del de la que le pitan penalti al atlético de madrid de cuando le pitan el segundo entonces van que quedamos cuál es el criterio para que la de la de cuña se se haya pitado pues yo creo sencillamente que como tantos criterios arbitrales que hay en la actualidad el puro capricho del el puro capricho del árbitro es decir te pilla te pilla uno que como tantos de la de pequeñito del real madrid o le molesta el aleti y te puede pitar penalti por por estas cosas dicho esto pues no no me ha gustado el juego en la segunda parte poquísimas ocasiones de gol en la primera poquísimas ocasiones de gol la verdad es que el aleti no ha tenido apenas ocasiones de gol a lo largo del partido y teniendo tantos buenos jugadores de ataque en el campo pues te deja te deja bastante te deja mal cuerpo te deja bastante perplejo que no que no seamos capaces de bueno de haber construido en este partido pues eso más ocasiones de gol porque en los anteriores partidos liverpool en real sociedad pues sí que se tuvieron ocasiones claras pero es que hoy ha sido un partido muy mediocre que se ha debido ganar pero que bueno que una situación bueno pues desafortunada o vamos a llamarla como la vayamos a llamar te quita la victoria con lo cual ya te digo no no creo que el atlético de madrid hoy haya estado especialmente mal en defensa yo creo que ha estado especialmente pasivo pasivo esa es la palabra con lo cual no queda otra que esperar bueno que mejore a que el próximo día gane al betis afortunadamente pues los equipos con los que nos estamos jugando las las habichuelas no no lo han hecho mal también con lo cual bueno pues vamos a ver qué qué es lo que pasa pero no no soy optimista no me gusta esta dinámica venga hasta luego hola con tu vernis buena nit perdonadme la voz que ya veis que está hecha un desastre total vamos a ver a dónde llegó este partido tiene varias cosas que luego queda deslucido por lo del arbitraje y todo lo que está pasando pero voy a intentar hablar de la parte deportiva primero y luego ya vamos a lo otro en lo deportivo veo dos cosas hay un tema mental y un tema táctico el tema táctico es que si meone quiere jugar con el tridente y no me parece necesariamente mal pero para jugar con el tridente puede jugar o 4 3 3 o 3 4 3 con un rombo pero con este 343 tres centrales carrilero dos centrocampistas carrilero y tres arriba siendo los centrales además bastante lentos y los dos centrocampistas bastante lentos como he visto es un agujero no si alguno se acuerda por ejemplo del ajax de el ajax de vandal pues siempre había un central un libero que era más lento con otros dos muy veloces en el centro del campo pues tenías a reyjar ya de retirada con david si se dorf no quedan toros siempre te hace falta contrarrestar porque si no obviamente muchos huecos que es lo que hemos visto con dos carrileros que suben tanto y siendo los centrales no muy rápidos ni coque ni herrera muy rápidos porque ha sido un desmierde no más allá de esto y el equipo no sea el equipo ha salido con actitud ha salido con mucho toque de balón y volcado hacia delante y luego ha marcado gol y ha tenido el fallo psicológico de tantas veces de luego no sostener la agresividad pero luego con eso y todo estaba en el esquema muy muy planteado y se ha dado cuenta a cholo o sea que no es que quiera yo envendarle la pena a cholo sino que luego lo ha ido corrigiendo otra opción sería 4-3-3 con línea de 4 un centro campista que sea más pues como como tenía el barcelona en su momento a turé no a un pivote es un barrendero y ya los otros dos que van por delante pueden ser más de toque pero si no hay nadie que corra muy difícil sostener un esquema así como se ha visto y que ha sido defensivamente desastroso luego qué pasa porque el equipo tiene calidad que ha hecho cambios que han ido a mejor me gusta Mateus Cuña al que le veo cosas parecidas a la mejor versión de Diego Costa tanto en carácter como en juego me gustaría verle más porque es un tío que lo intenta es un tío que recibe bien es un tío que parece que no es tan fuerte como Diego Costa que sí que daba la impresión pero el tío físicamente se impone pero bueno pues no no juega a todo y a ver si tiene más oportunidad de jugar pero dicho esto en base de merecimientos y que el levante lo ha intentado mucho lo cierto es que al final todo se decide por un penalti que yo ya no sé con el reglamento si es penalti si no es penalti pero yo estoy ya viendo cosas en el fútbol que ya es que esto no es que sea no es que sea el bar es que es una dirigencia de fútbol con una especie de necesidad de tocar 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 y meter cada 17 cosas nuevas que ya es inmanejable no hayamos visto el otro día pues el caso de llene se la liaron a nadie italiana al venecia también de repente sacan una roja un tipo por una entrada súper 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 limpia esto es penalti o sea es que es que es muy difícil en el fútbol que hemos conocido todos toda la vida decir que esto es penalti más allá de que luego el árbitro era muy malo no pero joder el bar te llama para para que revises esto no sé o sea es que no no me entra en la cabeza ya no estamos hablando de cómo juega cada uno ni en concreto ya digo de que de que sea una conspiración contra el atleti ni nada de esto es que es una cosa generalizada de ya una serie de faltas una serie de manos que no hay por dónde cogerlo esto para mí revienta el partido más allá de todo lo que haya explicado futbolísticamente esto es un desmierde o sea esto no hay no hay por dónde agarrarlo no pero que fijaos si el árbitro es malo que el tío cuando bueno expulsa a simeone por protestar pero es que luego cuando pita al final en una en una contra del levante que el final está bien pitado porque era un minuto 98 y si marcan en el 98 y pico obviamente no se vamos a quejar el penalti o sea el final está bien invitado pero obviamente un tipo que está contra atacando por esa en la expresión no cuando le cortan el contraataque como de gesticular también la pulsa es un ámbito muy malo con un reglamento muy malo y ya esto no se lo atribuyó ni siquiera al bar que es lo fácil sino a la dirigencia de fútbol internacional esta manía de estar cada cada año metiendo 17 cambios en el reglamento que hacen más y más y más difícil cosas que en el fútbol son muy natural que es que hablamos de posición o sea de un tema físico que hay determinados movimientos determinados saltos que tú no puedes hacer sin darte balance con los brazos no es un fin desastroso no llego a más porque me quedo sin voz vamos a ver ya betis 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 y betis y ya está hasta luego